Este es el nuevo Porsche Taycan GTS, una fiera con dos motores eléctricos, 598 caballos de potencia y una imagen exclusiva que lo diferencia del resto de la gama. Además este es el primer Taycan en ofrecer la carrocería Sporturismo que trae consigo un maletero algo más grande y unas plazas traseras un poquito más espaciosas. Porsche nos ha dado la ocasión de conducir por primera vez su Taycan GTS y como sabemos que la experiencia va a ser corta y hay mucho que contar, mejor no me enrollo más. Así que, ¡al lío! En el diccionario de Porsche la sigla GTS significa Gran Turismo Sport y lucir ese apellido implica ser capaz de combinar el espíritu deportivo de la marca con una cierta predisposición para el uso cotidiano. Pues bien, eso es justo lo que trata de ofrecernos su flamante Taycan GTS. Versatilidad, emoción y mucha mucha potencia. Sus 440 kilovatios son una barbaridad y aun así el nuevo GTS se sitúa en el centro de la gama Taycan por encima del 4S y por debajo del turbo. Por otra parte ya sabéis que todo GTS presenta una imagen particularmente atractiva con elementos oscurecidos que evocan dinamismo. Así, los faros traen de serie iluminación matricial y presentan unas carcasas diferenciadas que se integran con el paragolpes Sport Design. Los marcos de las ventanillas son de color negro al igual que los faldones laterales y las bases de los retrovisores. Además, tanto unos como otros pueden incorporar secciones en fibra de carbono. Las llantas de serie vienen en medida de 20 pulgadas aunque están disponibles con moción, estas de 21 pulgadas. Los discos de 390 milímetros están mordidos por pinzas de 6 pistones. Y en la trasera tenemos discos de 358 milímetros y pinzas de 4 pistones. Pasando a la saga, el diseño del paragolpes y su difusor trasero son iguales que los del Taycan Turbo aunque vienen al completo en color negro y pueden lucir secciones en carbono. Por último, también están escritos en negro el nombre de la marca y la insignia del modelo. Por último, de eso nada porque todavía nos faltan dos cosas por ver. La primera, la isla de Mallorca de la que tenemos una vista privilegiada pero que no vamos a tener tiempo para visitar. Y la segunda, que es más importante de cara a este vídeo, la carrocería Sport Turismo que es a su vez la tercera en llegar al Taycan después del modelo sedán y el Cross Turismo. En realidad ofrece lo mismo que esta última restándole los aditamentos que le daban esa imagen de todo camino. Por tanto, al incorporar un portón trasero, la versión Sport Turismo es algo así como un Taycan Station Wagon Light. Y digo light porque si el maletero posterior del Taycan Berlina tiene que conformarse con 407 litros de capacidad, aquí ganamos 39 litros y llegamos hasta los 446. No es para tirar cohetes, pero oye, algo es algo. Teniendo en cuenta que este automóvil mide 4,96 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2,90 metros, a nadie le sorprende que disfrutemos de tantísimo espacio para las piernas. En cambio, el espacio para la cabeza no es tan sobrado, especialmente la carrocería de cuatro puertas. Y aquí es donde este modelo Sport Turismo marca la diferencia, ya que por un lado el vehículo es un centímetro más alto y además la línea del techo es más recta, de manera que ganamos 4,5 centímetros de espacio libre para la cabeza y por tanto viajaremos de una manera más desahogada. Veamos ahora qué es lo que aporta el modelo GTS al puesto del conductor. Lo primero es que viene de serie el paquete Sport Chrono, de manera que aquí tenemos el esperado y célebre cronómetro, pero tranquilos que hay mucho más. Para continuar, amplias secciones del habitáculo están recubiertas de cuero del bueno, en combinación con el tejido RACE TEX, una especie de piel vuelta con muy buen tacto y agarre. Y así es como vienen tapizados el aro del volante y estos fantásticos asientos envolventes con 18 funcionalidades de regulación eléctrica. Por cierto, tanto la inevitable insignia GTS como el resto de costuras pueden venir en color de contraste como el rojo carmín que luce nuestra unidad, color que llega incluso hasta los cinturones de seguridad. Para finalizar, llega como novedad un techo panorámico con oscurecimiento regulable. Presenta una superficie con nueve láminas de cristal líquido que permiten limitar los reflejos del sol en el interior del vehículo y cuyo oscurecimiento podemos regular a nuestro gusto desde la pantalla del salpicadero. La marca nos cuenta que su tecnología es particularmente eficaz a la hora de prevenir el sobrecalentamiento del habitáculo, pero lo que está claro es que parece arte de magia. Por fin llega el momento de conducir, pero antes hagamos una pequeña pausa para el cariño, porque el cariño es una cosa muy grande en la vida y ya sabéis que lo tenemos, pero si queréis demostrarnos el vuestro lo mejor que podéis hacer es darle a ese botón de me gusta y si nos queréis, ¡suscribirse! El Taycan GTS cuenta con dos propulsores eléctricos, uno para cada eje, de manera que este es un automóvil con tracción a las cuatro ruedas. Los motores son básicamente los mismos del Turbo S, aunque con una entrega algo menor. Su potencia nominal combinada hace 380 kilovatios, es decir, 517 caballos y la función Overboost permite extraer en momentos puntuales un pico de potencia de 440 kilovatios, equivalentes a 598 caballos, con un par motor de 850 newton metros. Con semejante capacidad de empuje, la aceleración desde parado es asombrosa. Hablamos de 12 segundos exactos. ¿Qué me diréis? ¿Cómo que 12 segundos? No, 12 segundos es lo que tarda en acelerar de 0 a 200 kilómetros por hora. El 0 a 100 lo hace en 3,7 segundos. Para conseguirlo en un tiempo tan corto, el Taycan cuenta con la ayuda de una transmisión automática de dos relaciones que interviene sobre el motor trasero y en la que la primera velocidad entra en acción en escasas ocasiones, prácticamente cuando aceleramos fuerte desde parado. Ya que estamos hablando de velocidades, la velocidad máxima del vehículo está limitada a 250 kilómetros por hora. Tal vez para prevenir el sobrecalentamiento de la batería, tal vez para evitar su agotamiento prematuro o tal vez para no superar en más de un 208,33 por ciento la velocidad máxima permitida a las autopistas españolas. ¿Quién sabe? Con su batería de 93,4 kilovatios hora, cuya capacidad neta es de 83,7 kilovatios hora, este es el primer Porsche eléctrico capaz de superar los 500 kilómetros de autonomía. Para ser exactos, 504 kilómetros según la homologación WLTP, aunque el modelo Sport Turismo con una aerodinámica menos favorable se queda en 490 kilómetros. En cualquier caso, la capacidad de recuperación de energía es enorme, hasta 275 kilovatios de potencia. En otro orden de cosas, la emulación del sonido del motor es un poquito distinta en el GTS y además suena más fuerte. Las cosas como son, debo reconocer que el efecto que produce está bastante conseguido y sin embargo sigue siendo artificial. Mucho más interesantes me parecen los cambios aplicados sobre el chasis que tratan de darle un sabor especial a este modelo. Entre ellos, un tacto más firme para la suspensión neumática que viene de serie y es incluso más rígida que la del Turbo S, que en combinación con el ajuste específico del eje trasero direccional, que es una opción de equipamiento, le otorgan un sorprendente nivel de agilidad. Lo que se nota desde un principio es que el Taycan GTS pretende ser el modelo más equilibrado de la gama. De acuerdo, no tiene la potencia bruta de un Turbo S, pero acelera y recupera velocidad con una facilidad digna de una moto de alta acilindrada. Además, se mueve con una soltura impropia de los 2.290 kilos que pesa en vacío y no parece que mida los casi 5 metros que mide de largo. Y encima es un coche cómodo, si es que sobre el papel lo tiene todo. Pero claro, en carretera abierta solo podemos buscarle las cosquillas hasta cierto punto, más que nada por aquello de la seguridad vial y el respeto al prójimo. El caso es que mirando al navegador me he dado cuenta de que la ruta que nos ha preparado Porsche finaliza en el circuito de Mallorca y no creo que vayamos allí solo para tomarnos un cafelito. Pues mira, al final nos estamos tomando ese cafelito, pero claro, la razón por la que estamos aquí es para probar en circuito el nuevo Porsche Taycan GTS, en este caso con carrocería berlina y este bonito color gris crayón. Confieso que nunca he conducido el Taycan en circuito y que tampoco me conozco el trazado, pero como decían en el 123, hemos venido a jugar. Para nuestra tranquilidad, la primera actividad en pista fue dar unas cuantas vueltas detrás de un coche guía con idea de hacernos a las características del vehículo y del circuito. Una vez completada esta fase de reconocimiento, nos dieron permiso para salir de nuevo a la pista en solitario, en solitario o en buena compañía. Bueno, ya estamos en la recta principal del circuito de Mallorca con Miquel Krator, que se ha atrevido valientemente a acompañarme. ¿Pero esto acelera? Esto acelera, mucho. A ver, vamos. Cuidado. ¡Madre mía! ¡Frena, frena! Ah, nada, tranquilo, tranquilo, que vamos bien. Una cosa que sorprende mucho de este coche es lo bien que se agarra en curvas rápidas. Es un coche muy pesado, un coche muy grande, pero el caso es que va por el sitio, va muy plano, da muchísima confianza. Y luego las curvas cerradas parecen más ligero de lo que es. Bueno, y la salida que tiene de curvas... ¡Guau! Ahora, fíjate cómo se sujeta en curvas rápidas. Sí, sí, me fijo, me fijo. ¿Tú te fijas, no? Sí. Mira, otra curvita rápida a la derecha. Salimos a fondo, la contrarresta. ¡Uh! 140, 150, 160, 170, 180 por hora. Ahora voy a frenar, ¿no? Por aquello de... ¿No? Horquilla a la derecha. Salimos fuerte. Casi sin soltar el acelerador. Curvas enlazadas. Y aquí hay que frenar antes de lo que parece. La frenada es mucho más potente de lo que yo me esperaba. No porque no fuese a ser potente, sino porque como el coche está en pesado, pero no, la frenada está a la altura. Además es bastante dosificable. Aquí tenemos otra quilla izquierda. Salimos fuerte a fondo. Es verdad que los controles están activados, pero muy relajados. Estamos en modo Sport Plus. No vamos con el coche completamente suelto, pero sí lo suficiente para divertirse con seguridad. Mira, abrimos otra vez. ¡Buah, qué locura! Yo es que... Creo que podría acostumbrarme a esto, ¿eh? ¡Buah! Otra lazada con frenada fuerte antes de entrar en meta. Trazamos bien, trazamos bien. Y a fondo fuerte. ¿Qué? ¿Te está gustando? ¿Te lo estás pasando bien? Si acaso me voy fuera a grabar... Sí, ¿no? Y tú sigues, ¿vale? Sí, sí, sí. ¡Uh! Venga, ahora paro, pero todavía no puedo. ¡Quiero más! ¡Quiero más! Mientras Miquel se reponía del mareo, aproveché para dar otro puñado de vueltas y descubrí los puntos fuertes y no tan fuertes del Taycan GTS. No cabe duda de que su peso provoca grandes inercias, a las que solo consiguen poner remedio sus estupendos chasis, su cuidado electrónica y, en este caso, unos eficaces frenos cerámicos. Y se veía venir que si entramos muy fuerte en las curvas, notaremos cierto subviraje. Pero tampoco debemos olvidar que, aun siendo un fantástico turismo, este no es un coche de carrera. Al final, lo que importa es lo fácil que resulta buscar los límites de semejante bestia. Eso y las emociones que es capaz de transmitir a quien se lance a encontrarlo, por muy lejos que esté de ser un piloto. ¡Buah! Parece mentira lo bien que va este coche y parece mentira hasta dónde han llegado los eléctricos porque este Taycan GTS me parece una locura. Y es que va bien en circuito, va bien en carretera, es cómodo, es lujoso. Vamos, que me he enamorado. Lo que pasa es que ha sido ver los precios y, como hubiese dicho Rocío Jurado, se nos rompió el amor. Y es que los precios en España son de los que quitan el hipo. Nada menos que 135.264 euros para el modelo con carrocería berlina y 136.232 euros para la versión Sport Turismo. Pero que yo no pueda comprarlo no significa que algunos sí podáis. Quienes estéis interesados, sabed que Porsche ya admite pedidos para su nuevo Taycan GTS y que las primeras unidades llegarán en primavera de 2022. Si no estáis dispuestos a esperar tanto o no podéis pagar tanto y queréis vuestro Taycan para allá, en Coches.net os vamos a elegir entre medio centenar de unidades de segunda mano, si es que tenemos la mayor oferta de coche. Total, ya habéis visto cómo es el nuevo Porsche Taycan GTS y ya conocéis mi opinión. Pero como aquí la que de verdad importa es la vuestra, por eso yo os pregunto, ¿qué os ha parecido este deportivo eléctrico? Y sobre todo saliendo un poquito por la tangente, ¿os gusta más el Taycan GTS o su primo de Audi, el RS e-tron GT? Estoy deseando leer vuestras opiniones, así que comentemos amigablemente. Gracias. 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 Gracias.